Muy buenas a todos gente guapísima que están viendo este vídeo, yo soy Víctor y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo Chicos, en el día de hoy vamos a reaccionar al nuevo trailer de la película de Black Adam La cual llegará a los cines el 21 de octubre de este año Y nada chicos, estoy muy emocionado por este nuevo avance Y sin más preámbulos vamos a reaccionar a este nuevo trailer de Black Adam Y vamos allá en 3, 2, 1 Antes de comenzar con el vídeo me gustaría recordarle que no se olviden de activar la campanita de notificaciones Así sabréis cuando subo un nuevo vídeo These powers are not a gift, wow chicos Increíble como The Fridge, Dwayne Johnson como Black Adam Tu magia es débil Wow This loose cannon needs to be locked down before innocent people start getting hurt He's been asleep for 5000 years If you find us a cell that can hold them, we'll take care of the rest Amanda Waller Amanda Waller Está de vuelta La Sociedad de la Justicia El Hombre del Combo Wow, es que me encanta Me encanta el traje del Hombre del Combo We're here to negotiate your peaceful surrender I'm not peaceful Cyclone No me arrodillo ante nadie Doctor Destino You didn't come here to seek justice You came to exact revenge Atlan Smash I knew I was a hero You believe you are not worthy But fate does not make mistakes Wow, the images, the effects, they look incredible You can be the destroyer of this world Or you can be its savior Wow Que pasada de trailer chicos Buenas chicos, hasta aquí este video, espero que les haya gustado La verdad, a mi sinceramente me ha gustado mucho este nuevo avance de la película de Black Adam La cual llegará a los cines el 21 de octubre de este año Y nada chicos, la verdad, estoy muy emocionado, me ha gustado mucho este avance Tiene muy buena pinta esta película, los efectos, las imágenes, todo se ve espectacular Y cada integrante de esta película, los personajes, la verdad, me gusta muchísimo Y nada chicos, me ha gustado mucho este nuevo avance Ya sabéis, déjenme sus comentarios aquí abajo que les ha parecido este nuevo avance de Black Adam Y nada chicos, se me ha preámbulo hasta aquí este video y espero que les haya gustado Y nada, nos vemos en el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.